Esta es la historia de un pueblo. Un pueblo pequeño. Y la gente que vive en ese pueblo. Desde la distancia parece solo un pueblo más en el mundo. Seguro, decente, inocente. Pero si te acercas empezarás a ver las sombras que hay debajo. Así empieza la serie que triunfa entre los adolescentes de todo el mundo, Riverdale. Toda una declaración de intenciones sobre lo que nos vamos a encontrar. Está basada en Archie Comics, una tira de historietas que narra las aventuras adolescentes de un chico llamado Archie y sus amigos. Sus personajes fueron creados por primera vez en 1941, en la edición número 22 de Pep Comics por John L. Walwater y Bob Montana. El éxito fue tal que un año más tarde ya tenían su propio título y su propia tira. La serie fue estrenada en 2017 por la cadena de televisión americana CW, aunque originalmente se iba a emitir por la Fox. En ella descubrimos un pequeño pueblo que a primera vista parece de lo más normal. Pero en Riverdale nada es como aparenta ser. Y menos tras la muerte del chico más popular del instituto, Jason Blossom. La voz del actor Cole Sprouse que interpreta a Jackhead Jones en la serie es la que va narrando todo lo que sucede después de un verano en el que los protagonistas han cambiado mucho. Archie Andrews quiere ser músico, mientras que Lily Reinhardt está deseando volver a verlo para declararle su amor. Por otro lado llega a la ciudad y al instituto Veronica Lod, una chica que viene de la Gran Manzana después de que su padre ingresara en prisión. Estos formarán un trío de amigos que dará mucho de qué hablar. Una amistad que la antagonista principal Cheryl Blossom se esforzará en destruir. Es la chica más popular del instituto, pero guarda muchos secretos sobre la muerte de su hermano mellizo Jason. En la serie se mezclan el misterio tras ese terrible suceso y los problemas cotidianos de los adolescentes. Incógnitas, clasismo y familias muy fragmentadas tienen un importante peso en Riverdale, donde también se plasma el más puro sueño americano. Es por esto que el espectador en algunos momentos no tiene claro en qué época está ambientada. Algunos decorados y costumbres son propias de los años 90, mientras que los protagonistas usan móviles actuales. Riverdale es confusa y en algunas ocasiones contradictoria, pero no deja de ser parte de su encanto. La primera temporada de este thriller estudiantil está inspirada en la popular serie de los 90 dirigida por David Lynch, Twin Peaks. De hecho, el letrero de entrada al pueblo que podemos ver al inicio de cada capítulo es un homenaje a esta serie. No es el único guiño a otras producciones. Cada capítulo lleva el nombre de una película clásica, como Riverage, Seth the Man o la última película. Y también encontraremos referencias a otras producciones más actuales como Stranger Things. Y por supuesto, también son constantes las alusiones a los cómics en los que está basada. Algunos críticos apuntan a que la serie se ha desmarcado mucho de esos dibujos, pero otros alaban su vuelta de tuerca al incorporar elementos de thriller. Aún así, la mayoría de los personajes conservan sus rasgos más característicos. Al principio Riverdale iba a ser una película, pero su creador Roberto Aguirre Sacasa, que también es el director creativo de Archie Comics, se encariñó tanto con los personajes que decidió convertirla en una serie para televisión. Actualmente se están emitiendo los últimos capítulos de la cuarta temporada, y ya han confirmado la quinta. Las dos primeras las tenéis disponibles en Netflix. Esta es, en definitiva, una serie rompedora, donde no importa que la coherencia en algunos temas quede en segundo plano. Sus continuas referencias a otras producciones la hacen atemporal y además está cargada de enigmas. ¿Os atrevéis a resolverlos, tiktakers? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!